Hola, queremos que nos llames las Personas Unidas. Y no por cualquier motivo. Verás, cuando las personas se unen, lo logramos todo. Si no lo crees, mira lo que pasó en Perú. Durante la pandemia del COVID-19, el programa de voluntariado del Producto Especial Bicentenario de Perú logró dar soporte emocional a más de 100.000 personas con discapacidad y adultos mayores. Ello a través de llamadas telefónicas que sumaron un total de 500.000 horas de atención. Esas 500.000 horas, a una sola persona le hubiera tomado más de 20.000 días sin parar ni dormir. Imposible. Esto tiene que ser un trabajo de Personas Unidas. Gracias al programa de voluntarios de Organización de Naciones Unidas, los voluntarios del Producto Especial Bicentenario han podido fortalecer sus capacidades de innovación y creatividad. Con esto ratificamos la oportunidad de este Bicentenario de construir un país mejor. Porque el voluntariado refuerza la cohesión social y la confianza al promover la acción, ya sea individual o colectiva, conduciendo así al desarrollo sostenible de personas por personas. La unión de más de 7.000 voluntarios del Bicentenario ha permitido brindar soporte emocional a gran parte de la población en situación más vulnerable del país. Y esto es uno de los grandes resultados de las Personas Unidas. Prueba de que en la unión nadie se queda atrás. Voluntarios ONU. Voluntad a tu disposición.